Bienvenidos a una nueva entrega de Metachercha TV Bien, ahora estamos en Metachercha TV, la entrega número 1 del volumen 2 Ahora de la mano de Crow Studio Esperemos que ahora sea una cosa diferente y que podamos sacarle provecho a los dos A este proyecto de Metachercha TV volumen 2 Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos a Erling de este lado, no bulto Y tenemos a... El ingeniero Guzmán de este lado, ya ustedes saben mi gente En Metachercha TV El primer tema de hoy Para llevarlo suave, no llevarlo suave El primer tema de hoy es el forzador Tú sabes que hay personas que tienen discernimiento Que saben decir, oye, ya me guayé Déjame dejarlo, te quieres aflorar un chico Que conoce su límite Exacto Conoce dónde va a llegar Pero hay un tipo de persona que no Y a ese se llama el forzador ¿El forzador? ¿Qué tipo de... ¿Qué anécdota tú tienes en un forzador? Dicen que sea duro Dicen que lo que es Bueno, papá, mira Tírate la tuya Hay diferentes tipos de forzadores Porque hay forzadores que tienen su nomenclatura Forzador, slash, por ejemplo, ¿verdad? Exacto Es el que forza poco Exacto Yo conozco un forzador De fueguito ¿Cómo así? ¿De fueguito? De fueguito Hay forzador de fueguito Ay, mi madre Pero como así Saludos a él ¡Ay, ay, ay! ¿Le vas a saludar? No, es mía, 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 mía Pero como así, forzador de fueguito Dale, dale Oye ¿Qué es lo que el tipo hace? En Instagram ¿Sabes que hay una...? Los fueguitos Un emoji El emoji de fueguito El pana Bueno, es que imagínate No, no, no sé si... No, no, diga el nombre No, 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 está bien No tiene que decir el nombre Pero no sabe quién es No diga el predicado Pero vamos Dale el sujeto ¿Tiene su familia? ¿Qué? Sí La mujer tiene Instagram Oh, relax, hermano Te está metiendo la mano al fuego El fueguito Te está metiendo la mano al fuego Mandando fueguito Espérate Y yo Uno busca Te sale alguna cosa en Instagram Entonces Cuando tú ves Alguna persona que yo sigo Mujeres que se ven bien Pero... Cromo, cromo Unas cosas... Una mano al fuego Exacto Oh, y yo viendo los comentarios De que, uh... Fulano Piles fueguitos Mandando ahí ¿Qué? Pero en todas las... En todas las fotos En todas las fotos Fueguitos Pero estas mujeres ¿Tú conoces? Que sí Del medio Así o del medio Y del medio No, mujeres del medio Del entorno Y que yo conozco Que nunca Pienso que no lo conocen A él tampoco No, pero tú no sabes Si la mujer está open con eso Pero eso no es un forzador light Eso es un super forzador Sí Pero son todos A veces Yo cuando comento Un fueguito Tal vez dos El pana son como De 15 para allá Pero tú nunca habías Una reacción rara De la mujer Eso es Porque puede ser Que la mujer Te open con eso Y que la mujer Conoca a la gente Que le da el fueguito Bueno, que depende también Porque que Es... Es media complicada Esa relación Me imagino yo Por eso mismo, claro Porque que... Es tóxica, tóxica La relación Es tóxica Tiene que ser tóxica Porque dime tú Mi madre ¿Para qué tú vas a buscar fueguito En otro lado así? Dele fueguito a su mujer La mujer se tiene que darle fueguito ¿Cómo así? Que hay gente que también Forzan en relaciones ¿En relaciones? Eso sí, eso sí En relaciones O sea, yo tengo mi pareja Y la tipa está por soltar al tipo Pero el tipo dice Y que no Ella es tóxica Y la tipa lo que quiere es soltar al tipo Ah, el tipo no entiende Que lo que le quieren da su banda Es lo que está forzando No se la lleve Es lo que está forzando Dice que no Que ella lo que está es Un te amo Oye, yo te amo Yo sé que vamos a entender Vamos a poner un padre Vamos a poner esto Y la tipa lo que quiere da Esos son tígeres peligrosos ¿Sabes? Sí Los tígeres se atrevan a raíz O sea, una mujer Se obsesionan Pero es un forzador de relación Es un forzador modo odio Exacto Para aquellos que no entienden el término Un forzador Aquí se traduciría como Una persona que insiste Exacto Que insiste Que no tiene discernimiento Que no sabe Que no ha dicho Oye, hasta aquí es Es una persona que La pared se la pone más alta Y él intenta volar Y más alta Y él sigue volar Aunque no tenga pie Aunque no tenga pie Hay que tener fe Hay que tener fe No sé, es verdad Pero hay que saber Discernir Porque son dos cosas diferentes Tú el que tenga la fe De un forzador Que monte su iglesia Eso es lo que tienes que hacer Hay forzadores de iglesia también Perdón Ay, ay, ay Te pasate Saludos a Pero mira Hay forzadores Hay forzadores de iglesia Claro ¿Tú qué te vas a mencionar con uno? Bueno Estamos empezando Estamos atimos Atimos Por lo menos tirada Oye, oye Por lo menos tirada Una pelotita Para que le caiga cerca Para ver si él Si él la agarra No, porque es otro tema Es otro tema ¿Cómo se llama? Que dice Que siempre está sudado ¿Cuál es? El pastor Santiago Ay, ay, ay A Santiago no No, no Es natural Es natural Tenemos que respetar Tenemos que decir No, no No, no No, no Vamos a dar Vamos a dar Vamos a dar Vamos a dar Vamos a poner otro forzador Hay unos forzadores Que en verdad yo no entiendo Por qué que forzan de esa forma Si él le toma agua Y no te da pa' más No te da pa' más Mi hermano No force con eso Que tú no te lo vas a poder comer Forzador de comida Óyeme pero full Hay unos tigres Que tú lo ves por ejemplo Nosotros salimos Cinco Haz una chelcha Para comernos Un par de pizzas Y cogemos Podemos mencionar Alguna marca de pizzas Ah, y para la pizza X Hombre Que dura esa pizza X Yo la probé Chacho, pizza X No, y doble X Y como somos cinco hombres De los mos Compramos Cuatro cajas de pizzas Tú sabes que cada pizza De esas trae como ocho pedazos Ocho pedazos Sí, de ocho A veces las ponen de doce Pa' cinco hombres Yo entiendo Que cuatro cajas de pizza Tiene que sobrar pizza Pa' que cada uno Se lleve pa' su casa La mitad de una caja Yo me acuerdo Desayuno Hay unos forzadores Mi hermano Que usted ve Que le dan a esa pizza Con una hambre Que tú no puedes llevar dos Dos no puedes llevar Pa' tu casa Esos forzadores Son los que se quieren comer Más que los otros Aunque ya están llenos Pero quieren comer más Yo no sé cómo le caben Mi hermano Porque tú lo ves que es online No tienen ni barriga Dos estómagos Tienen ahí adentro A dónde diáñe le caben Eso es lo que más comen Uno quedando Dique picante Dique gordo Sí Y un flaco Es el que más come No hablen mucho de comida Tú sabes que en Forza también Los tigres en discoteca Dique atrás de mujeres Forzadores de mujeres Mierda Que tú estás con él En un coro Y te saltan Dique Mira esta me está mirando Y no hay que estar mirando Nacé Y nada Ey No hay que estar mirando Eso está Dique mandándonos Dique cerveza Dique oye Lo que más gustan Mándale Ven acá Mándale dos Mándale cervezas a mujeres Mándale un blue label Johnny Walker Tú sabes que eso se ve mucho Porque por ejemplo Yo he visto Yo he visto unos tigres Que ven Que hay una mesa de mujeres Que esas mujeres Lo que están bebiendo Gol Sí Y tú ves esos tigres Dique haciendo señas Dique Jalando la baila Sí ¿Cómo de años Tú vas a una mesa de mujeres Que lo que están bebiendo gol Y tú te estás bebiendo Una pequeña Manito Deja de forzar Está forzando Deja de forzar Está forzando Si tú ves que hay goles En la mesa Que manda pequeña Está forzando Usted lo que se está bebiendo Una pequeña Forzador Y el forzador Que también va dentro De ese mismo coro O sea la pasan Dique bailando Como que es un concurso de baile A todo el mundo baila Por así No Pues tú vas a ir Dique en camisao En camisao Un flow chilling Tú vas a estar Dique con un sudorazo Dique ahí abajo Dique bailando Pero no me hagas eso Mi hermano Esos tigres Esos tigres Que tienen que ponerse Una franela abajo Para ver si la franela recoge Antes de que comience A mojar todo eso No No es eso Tienen que ir con el número Que lo ponen la bailarina atrás Y se lo pegan Vamos allá Vamos a bailar Exacto Con un 654 Ahí atrás Salsa suena Él le da Merengue suena Él le da El DJ tira un anuncio Y él le da El DJ también No, no Y sequillas Si lo cortan Sí Bien esforzado Si no Y cortate la vaina Ahora que yo voy a tirar el paso Tú sabes que también Ahora que mencionamos los DJ Y que tú dices que cortan Los DJ tienen que dejar de esforzar con eso Porque si usted tiene La pista Llena de gente bailando Pa' qué diablo Tú le cortes el disco Déjalo que termine el disco Completo Pa' mí es un forzador Sí Sí Ellos son forzadores Pero ellos son forzadores Ellos son forzadores De no trabajar Porque tú sabes que ellos hacen En su casa Es que los alman Tú sabes que los alman Ellos alman el miss En su casa Por el tiempo que van a cobrar Y nada más están hablando ¿Y qué? Las mujeres que no tienen marido Y el miss sonando Lo que repite el amigo de nosotros Eso es Eso no es tanto eso Es más Que ellos Esos tigres cogen como 18.500 pautas Sí Y entonces tienen que cumplirle a toda esa gente Ahora, ahora, ahora Hacen su trabajo los DJs Son duros Son duros Pero que dejen de esforzar Cuando estemos bailando Por favor Deja que el disco suene entero Y no es eso Que tampoco ellos Menciona un DJ Menciona un DJ Saludos a Esforzador A ti mismo Yo puedo mencionar uno Que es mío personal Bueno, si es tuyo Corre por tu cuenta Corre por tu cuenta Lo voy a dejar ahí Sí, no, no Oye No entre ahí Hay por ahí unos forzadores nuevos ¿Cuál? ¿Tú no has visto la última? ¿Cuáles son esas? Los forzadores de gimnasio Ay Ay, le diste duro ahí Son duros esos Sí, son duros Esto es Johnny Bravo Saludos a Ay, llame Que yo estoy bien así gordito Estoy bien así Estoy feliz No, pero eso soy Loco, pero Va entre meses el gimnasio A darle a pierda nada más Y al cuarto más Y a ti que están dando clases Oye Están dando Ey, no Ey, te pasa Esto no se va a cortar No, no, pero yo conozco mucho No, no Ya yo sé Ey Ey, no, no, no Ey, te pasa Ey, ya yo seguí No, no, no Ey, es mío, es mío Es mío, es mío Es mío Ay, mi madre Tú sabes que una vez Saludos a Yo no me considero ser forzador Porque nunca he bregado con eso A nivel de gimnasio De que De que me pongo un poquito fuerte Y ya yo quiero darle práctica a todo el mundo No, así no Así no Una vaina, una clase Es especial Pero vamos a ver si es forza Una netota mía Ok Vamos a ver si es forza Cuando Todos hemos jugado pelota Sí, claro O sea, todos creemos que somos peloteros Y vamos a firmar Sí Cuando yo jugaba pelota Pues yo iba mucho A Al gimnasio Pratadica en forma Pratadica en real No, patadica en forma No, tenía que estarlo Yo era piche Ah, que tú eras piche Claro, claro Y tenía que estar Obligatoriamente en física Claro Si dejabas acá eso Ya tú sabes Un problema Pero que sucede Que cuando yo me quité de eso Que no logré firmar No llegué Por cosa de Dios Dios me quiso Otro rol para mí Yo duré un par de años Y aunque duré muchos años Se me fue No se me fue tan rápido Pero yo Iba al gimnasio Después de esos años Sin ñ Y duraba cuatro días yendo Y me miraba en el espejo Y yo hacía Dique, dique Diablo, ¿ya? ¿Y para qué más? Y yo duraba dos meses Sin volver por ahí Dique, yo vuelvo ahora Eso es forza No, no Tú tienes discernimiento Porque si no Tú te hubieras pisado Tú te hubieras pisado Todavía Ahora mismo te hubieras Tú en el gimnasio Y no aquí Son dos días Yo duré cuatro O tres días Ahí Pan, 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 pan Y desde que me veo Que estoy como un poquito Hinchado Tú sabes que te hinchado Sí Digo, ya yo estoy ready Me voy Yo no vuelvo más No, pero está bien Ahí tú tuviste un límite Exacto Si tú fueras forzado O tú vieras Ya tú sabes Yo pensaba que estaba forzando Pero no Tú estás ready Porque estamos bien Estamos ready Yo conozco gente en el gol Jin Pana mío Duro, duro Ey Jonathan Pan mío, Jonathan Es duro Ay, lo voy a mencionar No es forzado No, no, no es forzado Es duro Pero entonces Para hacer la comparación Ah, ok Yo le pregunté A mí me interesaba eso ¿Te interesa ponerte? No, no, no Me interesaba saber Porque había una persona Que me estaba dando Disque Cobrándome un paquete Por un personal training Algo así Ok, ok Pero que esa persona Que yo conozco Lo que ustedes Fueron tres meses O dos meses Yendo al gimnasio Ya dije Que es personal training Entonces yo le pregunto Jonathan Pero acá Para hacer personal training Tú tienes que ser ¿Cuánto dura más o menos Un curso de eso? Mínimo Un certificado Para tener un certificado Pero dura como seis Casi un año O sea Tú tienes que saber Cosa de nutrición ¿Cómo se llama esto? Nutrición Nutrición Tú tienes que saber De nutrición Tienes que saber La posición De cómo se le da A X Ah no Tremesando la pierna Y quiere decir Que es personal training Ah no Pero lo tuyo es personal Llevan dos veces Que lo tira ahí No, no Pero ahí haciendo La aclaración La aclaración Que eso es un forzador Porque ¿Me entiendes? Tú estás loco Por decir el nombre De ese forzador Saludos a Tú estás loco Por decir ese nombre De ese forzador Ay mi madre Oye Oye otro forzador Tú lo conoces Sí, yo sé Ese forzador Que viene ahí El que viene Oye este forzador Oye Agárreme Te quilla Ey, ey, ey No, no le des loco Te quilla Ahí va a mencionar Va a mencionar Vamos a parar Ale Agárreme Ay mi madre El forzador de podcast Coño Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mi hermano Aquí está todo el mundo Haciendo podcast Ay mi madre Mira que Dime Ok Ya que tú dices Forzador de podcast Vamos a ponerle Énfasis a esto Dale Y no énfasis El violador de Coño No, no Saludos Pero vamos a poner Énfasis a esto Eh ¿Tú te atreves A mencionar Que sea Cinco forzadores De podcast Cinco, cinco Yo vine para eso Y yo lo voy a dejar Y yo voy a mencionar A todo el mundo Menciona tu top five Oye Oye La primera forzadora No, yo te quilla Eso es tuyo Ey, yo me quito de aquí El ingeniero Gumaz No tiene nada que ver con esto Ese contenido es de Metachel Chater No cojo Es de nosotros Oye Oye que lo que ¿Cuál es? Aquí Esa, esa Esforzador número uno Geniero Gumaz Ay Ay, me dio a mí Ay Y fue al lado de él Pues es guapo el hombre Es guapo Es guapo el hombre Mentira Eso es porque yo estoy al lado de él Eso es para igual No, mentira Mentira Ya, lo fue tazo Ya, ya Si fue tazo No, mentira Mentira Oye El primer forzador El primer programa Que es Forza Que yo entiendo que es Forza Tubera Lápiz ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tubera Lápiz Eso es un programa de época Sí Se llama Tubera Lío Pero también se dice Tubera Lápiz Ah, Tubera Lío ¿Pero por qué tuviera Lápiz? ¿Por qué? Porque, dime Si no tiene en el título Lápiz No llega No pasa de 20k Entonces ¿Qué hacemos? Están forzando Forzador de Lápiz Lo que es Ese programa Y se lo echa Están forzando con el Lápiz Suéltan a ese tigero en banda Yo diría Ya suéltan en banda Yo diría A mí A título personal Es mío La gente Tubera Lío Son míos Personales Eso Eso es de Meta Chilchat TV No, tranquilo Pero Yo diría Que ellos están haciendo Un buen trabajo Ellos lo hacen En lo que tiene que ver La música Lo que pasa es que No entiendo Ellos tratan de buscar La forma de que Tenga View Utilizan eso Que lo utilizaba Randy Es un recurso Lo utilizaba Randy En el 2009 Lo utilizaba Ahora mismo Es un recurso Un poquito forzado Pero Hay que usar Quien te da los números Tienes que saber Cómo manejar Es que vamos a nosotros Tienes que saber Cómo manejar Hay que usar Quien te da los números Es que vamos a usar nosotros No, no No necesitamos Como duros Es que nosotros Somos forzadores Y lamentablemente Lápido Ustedes solo tienen que Forzar con nosotros La número Pero que tú tienes que saber Cómo manejar eso Para que no se vea Canzón Para que no canse a la gente Sí, sí Eso es Pero ya es el tema de ella Entonces el otro Dame el otro Tú comenzaste como De atrás para adelante ¿Es sin número alfabeto? No, no es así La historia La historia Bueno Ese ni el nombre Yo me lo sé Ese ni el nombre Yo me lo sé Mi hermano ¿Y cómo va a ser Que Jessica hace un programa Y mete un rol de influencer Que ni siquiera No tiene Jessica en punto No tiene un flow Para estar aquí Este tipo se está buscando Un problema Dejen a esa gente En su baile En su baile En TikTok Con Carlos Durán Pero no me lo siento Dedícase un podcast Porque esa gente No fluye Es verdad Yo pienso que sí No fluye Jessica el ingeniero Guzmán Quiere ir para allá Sácame de esto Ah no Te jodiste Sácame de esto Que yo quiero ir para allá Si tú quieres ir para allá Te jodiste Llévame Jessica Llévame Aquí está hablando la verdad De la gente del crono ¿Eh? Y la gente del crono Metiendo mano Es la verdad Pero si están forzando Ay lo dije Y ok Quítame ese corte por favor No no Eso no se borra Bórralo No eso no se borra Entonces están forzando Sin miedo Son gente que tú lo ves ahí Y tú dices Ah bien son conocidos Pero no fluye Tú no lo ves Y que Se ve forzado Se ve forzado Tú sabes como yo lo veo Yo lo veo como Lo mismo que está haciendo El mismo Toxicrow ¿En qué aspecto? En darle la oportunidad A nuevos talentos No bro O cara fresca Cara fresca Dentro Dentro de lo que es El YouTube O la comunicación informal No pero no es lo mismo No es lo mismo No porque Yo puedo aplicarte Yo puedo aplicarte No es que Toxicro Lo que está haciendo Porque a mí nadie Nosotros tenemos un programa Pero a mí nadie me conoce No claro Claro No es lo mismo A que tú agarres Ah no Ese coro está con Carlos Durán Vengan Siéntense ahí Nada más porque se conocen Ponerlo en un podcast Sin saber que no fluyen No fluyen Entonces no es lo mismo Yo lo voy haciendo Toxicro está haciendo mejor Te está metiendo gente Sin conocerse Usted también Vamos a cambiar eso ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? El otro Vamos a cambiar eso Usted es el otro Porque espérate Hazme una aclaración Una cosa es forzar Y otra cosa es tú Perseverar Porque es diferente Exacto Claro Jessica no ha luchado No Jessica está bien Porque no es Jessica Es que no es Jessica Ella está bien Tú quieres decir Que lo que están forzando Es el elenco Un elenco que está ahí Un blanquito Que parece al más de aventura Un grande ¿Qué hace ese tigre? Ese tigre no fluye Ese tigre no fluye Entonces Ese uno Entonces me voy con el otro ya Bueno Ya sigue dando tu ramble más El programa de vaina De 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 Luis Ni el nuevo ¿Cuál? Se fue a pique esa vaina ¿Cuál? El programa nuevo de Luis Es que hay dos El que está vaina Hay tres Luis de Corporan Tiene tres programas Te voy a mencionar Te voy a mencionar Los nombres de los tres Dale En la mañana está El show de Luis de Corporan Es que yo no sé Que yo nada más Sega nada más a él Yo nada más conozco a Luis de él Está bien En la mañana está el show de Luis de Corporan Donde está por ejemplo May Feli Te lo va a poner fácil Te lo va a decir En el programa que está Bien Franchi Franchi Es en la tarde Ese programa No, eso no está Es en la tarde El primero que saca a Franchi Ese es su programa En la tarde Que viene Viene más orientado A lo que es músico urbano Al primero que saca Ahí a Franchi Que está Un Un tal de la treinta No sé Yo nada más sé Que es Franchi Peine treinta Peine treinta No, no Peine treinta 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 Yo hice así No, porque El nombre No me llegó a mí Edwin de la treinta Edwin de la treinta No, porque el nombre De él tiene que ver con treinta No, no es No, el Peine treinta Eso es Esa gente Edwin de la treinta Es patativo Es patativo Es el de la tarde Es su comentario urbano Entrevista urbano Y cosas así ¿Tú entiendes que ese Ese está forzando? Sí, ese programa Tú sabes que yo entiendo de eso Yo lo único que entiendo de eso Es que Luis Se ha de cuidado De ese programa Por estar en los otros El contenido que ese programa tenía Cuando era el solo Que estaba Estaba bien Estaba súper excelente Pero que no es lo mismo Pero él se ha de cuidado Porque él quiere darle la oportunidad A otro Y yo no lo veo mal Franchi es un tipo Que tiene conocimiento De la música Franchi es duro Callejón 809 Tiene ese conocimiento De la música ¿Y por qué no te ríes? ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué tú lo dices así? Es que es duro Y se ríe Él es de nosotros aquí Él es de aquí yo sé Ok Saludos a Edwin de la treinta En verdad no sé cuál es su función Pero ¿Cuál es? ¿Ese no es el que tú dijiste ahorita? Ah, no No, no Ese no es Little Baby Ah, ya Es que yo me confundo Perdón la ignorancia Pero Oye Sí, sigo Lo dejamos ahí Vamos a dejarlo ahí Tú lo que me estás Tú lo que acabas de hacer Es un lío del día Yo no sé cómo va a salir Yo no sé O va a tener que forzar Para salir de ahí No, no Pero vamos a dejarlo ahí Porque si tú sigues mencionando el programa Estamos quemados en toy No vamos a salir Sí, no, no Yo creo que vamos a dejarlo ahí Pero no es porque De que Para quemar Exacto Es para hacer otro video entero de eso Ay Viene segunda Viene segunda parte De solamente los pocas forzadores Exacto Segunda parte Para no mencionarlo dos veces Vamos a dejarlo hasta aquí Para mencionar a esas tres Y recuerden que esto es un contenido De Meta Chercha TV Ya tú sabes hermano Amén